...de este público maravilloso, guapísimo, majísimo que sois, así que muchísimas gracias por estar aquí. Hemos arrancado el concierto con un tema que era prácticamente tres temas sin uno. Hemos empezado con un fragmento del grandísimo Jimi Hendrix, un tema que se llama Blue Child, y después de Jimi Hendrix hemos enganchado con un fragmento bellísimo del Requiem de Mozart, y al final, como estamos todavía de rebajas, os he colado un tema mío haciendo el orden para completar estos tres temas. El concepto que vamos a ofrecer hoy es, os voy a contar la historia de mi violín a través de la música.